Sobre las 10 y 45 de la mañana recibimos una llamada de la red de participación cívica de la Armada Nacional, una fuente humana que nos informó sobre la posible presencia de un cuerpo de orillas del río Magdalena en el sector de Termo Barranca. De inmediato el voto de reacción de la Armada Nacional del puesto floreal avanzado 31, destacado aquí en Branca Bermeja, procedió de manera inmediata a atender la llamada del caso, evidenciando efectivamente que existía un cuerpo en la ribera. Procedimos a contactarlos con Fiscalía, con CTI, quienes diligentemente llegaron al lugar y apoyamos en el levantamiento del cadáver. Teniendo en cuenta el avanzado estado de descomposición del cuerpo, el cadáver fue remitido a Medicina Legal de Bucaramanga con el fin de hacer unos exámenes especializados para la identificación. Aquí en la Armada siempre estamos dispuestos a colaborar con todas las necesidades que tenga la población y el rescate en estos lamentables casos es una de esas actividades que siempre estamos dispuestos a adelantar.